Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Ya listos? Sí, siempre listos. Vale, chévere. Miren, hace un ratito les mandé lo que es un archivo, bueno, dos archivos en WhatsApp, ¿verdad? Este, son los que vamos a estar ocupando para lo que es la sesión de este día. Bueno, entonces esos archivitos que te mandé, los vas a abrir y es el 8 y el 8.1 y ahí dice índice y coincidir, busca de avanzar, algo así. Bueno, ya los vamos a abrir acá, mira. Entonces, venimos y veámoslo. Sería coincidir índice. Vamos a comenzar ahí con un pequeño review. Vale, mira. ¿Los no? Eh, ahí bájenlo, ¿verdad? Vale, mira. Acá vamos a hacer esto. Vamos a ir a la plataforma y en la plataforma vas a ver el objetivo 2.3. Se llama el título de la clase búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Índice es una función y coincidir es otra. Cada quien hace lo suyo. Este índice te devuelve el valor de una matriz y vos le vas a dar fila y columna, o sea, la coordenada, ¿verdad? Como tiro el blanco, fila y columna. Y él te va a dar el valor donde coincide esa intersección. En cambio, coincidir, ella solita solo te da la posición ya sea en fila o en columna, ¿ya? Entonces, ambas, ambas juntas hacen una combinación perfecta para realizar búsquedas en tablas, matrices o datos, ¿verdad? Y aquí está toda la letanía de la sintaxis, pero ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a irnos a el archivito de Excel, ¿verdad? Al que dice coincidir índice. Ok. Acá vamos a hacer una review y te voy a explicar primero cómo funciona coincidir. Mira, coincidir, vos le vas a dar un dato a buscar. En este caso, el primer ejemplo dice meses. Tenemos un vector o campo en donde vamos a colocar los meses. Son los 12 meses del año. No hay valores repetidos, ¿verdad? Pero no están en orden. O sea, enero no es el primero, sino que ahí los escribimos a como cayó. Venís y vos vas a poner en tu pequeño formulario de búsqueda un mes X. O sea, cuando digo X es el nombre del mes, ¿verdad? Por ejemplo, agarremos agosto. Cuando yo escriba agosto, el Excel va a venir y va a ver en este listado y me va a decir que está en la posición 11, ¿verdad? Entonces, el listado está para abajo en, mira, en columna. Por lo tanto, las posiciones están así, para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta donde llegue, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que busca filas. O sea, en otras palabras, en qué fila está el mes que yo busco. Entonces, eso lo vamos a hacer con esto. Mira, la función índice, perdón, y coincidir, la función coincidir es la que me va a dar la posición. Coincidir necesita un valor a buscar. El valor a buscar es el mes que estoy digitando arriba. Clic, agosto, punto y coma. Ese mes lo va a ir a buscar en esta serie de datos. O sea, donde tengo todos los meses, ¿verdad? Punto y coma. Y la coincidencia va a ser exacta. Siempre vas a hacer esto. Siempre, ¿ya? Coincidencia exacta, ¿verdad? Entonces, coincidir te va a dar el número de la posición donde esté, o sea, la fila. Coincidir necesita valor dado, matriz a buscar, y coincidencia exacta, enter. Entonces, me está diciendo que agosto está en la posición 11 y está correcto. Solo fíjate, voy a poner abril, mira. Abril sabemos de que no es de los últimos meses del año, ¿verdad? Abril dice que está en la posición 12. Hoy voy a poner septiembre. Claro, bien escrito, ¿verdad? Septiembre está en la posición 1. O sea, fila 1. En este listado, la fila 1. Por ejemplo, si vos venís y te vas a una excursión y te subís en un bus y te dicen, déme su nombre y vos pones acá José, ¿verdad? Y te dicen, yo me llamo José. Y el chero de la tour pone José, te va a decir, ah, usted se va en el bus 1. O si estás en un bus ya y andas buscando tu asiento, te va a decir, ah, su asiento es el 1. ¿Estamos? Entonces, por eso te dice filas. A esto se le llama, básicamente, un array, ¿verdad? Vaya, mira. Este es el primer ejemplo. Vaya, el segundo ejemplo es lo mismo. Solo que estás poniendo números. O sea, en otras palabras, te estoy diciendo de que puedes escribir texto o puedes escribir número. Por ejemplo, acá viene y vas a poner un número que esté en la lista, ¿verdad? Y te va a dar la posición. Vaya, yo voy a digitar de antemano 400. Y me van a decir en qué posición está. Posición ya sabemos que es fila. ¿Por qué? Porque si estás buscando tu listado es para abajo, es fila. Ya vas a ver cuándo cambia. Igual. Coincidir. Para coincidir necesita un valor buscado. Es el número que te dan. Punto y coma. ¿En dónde vas a ir a buscar ese número? En dónde están todas las series de números. Punto y coma. Y la coincidencia va a ser exacta. Cero, pues. Vaya, entonces con esto yo te digo, valor dado, voy a buscar 400. Ese lo busca en donde están todos los números. Eso se llama matriz. Y coincidencia exacta. Entonces, él te dice que posición 4. Ahora veamos el 200. Posición 2. Que no hay tales de equivocarse. Siempre y cuando un número esté. Si me salís con que vas a poner el número 5, el número 5 no está en la lista. Entonces, aquí ya sabes, para envolver el error no determinado, ocupar la función sí.error. Te lo voy a mostrar rapidito. Sí.error. ¿Verdad? En el caso, error. En el caso de que coincidir funciones, me va a dar la posición. Primera parte de sí.error. Y si no, pues que no me dé nada. Que pongo un valor vacío. Ahí está. Pero vacío no me dice nada. Entonces, no existe número. Va, a ver. El 5 no existe. Y el 25 tampoco. Y el 300, como la película. Ese sí, mira. Entonces, acá ya depende de cada quien, ¿verdad? Aquí hemos encontrado filas. Hoy vámonos con la siguiente ficha que se llama nombre. Va, mira, aquí cambia la tortilla, como dicen, ¿verdad? ¿Y por qué? Va, mira, aquí cambia todo por esto, mira. Porque ya tengo una matriz con más información. Tengo los nombres y por la naturaleza de que los nombres van para abajo, están en filas. Estamos en fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta donde llegue. Ah, no deben repetirse, ¿verdad? Los nombres. Estamos hablando de funciones de búsqueda. Buscar datos únicos, como inventario, DUIS, ¿ya? Los nombres sí se repiten, pues. Pero nosotros estamos aquí con el antemano susodicho de que no, ¿verdad? Vaya, y, ojo, aquí ya hay dos columnas. Y digamos que vamos a hablar de vendedores. Y estas son ventas. O sea, no dinero en ventas, sino que cuántas ventas hizo. Ocho ventas, nueve ventas. Imagínate, vendió motos y vendió nueve motos. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenés en enero que cada quien ha hecho esos eventos de ventas. Y en febrero también. Vale, dos meses. Entonces, si te das cuenta, los meses están para acá, mira. Los meses están en... ¿Cómo están los meses? Así, mira. Los meses están en forma horizontal, mira. ¿Ya? Entonces, cuando los datos están en forma horizontal, andás buscando columna. ¿Por qué le estás diciendo así? Enero está en la columna uno, y febrero está en la dos. Si hubiera marzo, tres, cuatro, cinco. Para entonces, situaciones. Si yo busco nombre, me encuentro fila. ¿Estamos? Lo voy a poner en rojo. Y si yo busco meses, encuentro columnas. O busco columnas. ¿Estamos? Vaya, mira. Vamos a buscar a Luis. Pongo un nombre. Si vos querés lista de validación aquí, pues es cosa tuya, ¿verdad? Le vení y le decís datos, validación de datos, lista, y le decís el origen de la lista, los nombres. Eso es cosa tuya, ¿verdad? Para no estar escribiendo, pues así no te salen con que escriben, digamos, si está Carlos, no lo van a decir Charlie, ¿verdad? No te van a poner Carlos. Carlos, vaya, y meses, si querés, si querés, también le pone lista de validación, ¿verdad? Para no estar escribiendo ahí en vez de enero, escriben mal, ¿verdad? Mira, lista, y le decís que estos son los meses. Va, y ahí ya te salió los meses. Mira, ya no va a haber ningún bayunco que te ponga marzo, porque solo hay dos meses. Entonces, vamos a encontrar Carlos. ¿En qué posición está, en qué fila de los nombres está Carlos? Bueno, ponemos ahí igual, coincidir, coincidir, el valor buscado es Carlos, porque te lo van a dar siempre en coincidir, te van a dar un valor buscado. Entonces, ¿en dónde va a ir a buscar el nombre Carlos? En la lista de nombres, ¿ya? En la lista de nombres, mira. ¿Y qué coincidencia va a ser? Punto y coma, ¿verdad? Exacta, siempre va a ser exacta. ¿Ya? Entonces, ahí te dicen que Carlos está en la posición 3. Sí, correcto. Entonces, ya definiste en dónde está Carlos. Recordá que las posiciones te las van a borrar, no las vas a estar escribiendo, ¿verdad? Pero las vamos a dejar para que te ubiques. Hoy vamos a buscar febrero. O sea, febrero, yo sé que está en la columna 2, ¿sí? Pero qué tal si alguien vino y te metió gato por liebre, te topaste con un desordenado, o te mandaron el cuadro al revés, mira. Febrero está al inicio, en la columna 1, y febrero está en la 2. Febrero en la 2, pero lo vamos a dejar ordenado, ¿verdad? Vale, mira. Nos vamos a buscar meses por la posición de los meses que están en horizontal, yo busco columna. Mira, columna. Estoy buscando eso, y fila y columna, a través de coincidir, y nada que ver por el momento, ¿verdad? Igual, coincidir, valor buscado, es el mes que te están digitando, punto y coma. ¿En dónde vas a ir a buscar los meses? Aquí, mira. Nos vas a marcar los meses. Nombre no tiene por qué marcarse, además que está ocupado el nombre. Arriba lo ocupamos. Vaya, y ahora coincidencia. Exacta. ¿Estamos? Y ahí ya no hay vuelta de hoja. Te dan el mes a buscar, lo vas a buscar allá, y le decís conciencia exacta, y te dice que febrero está en la posición 2. Vaya, imagínate, viene alguien y te lo cambió. ¿Vaya? 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 ¿Vaya lo que pasó? En febrero está en la posición 1. Al Excel no te lo vas a enganchar, ¿verdad? Ahí, si cambias los datos a esos, ahí él va a rastrear lo que andas buscando. Ah, y si pones 2 febreros, mira, probemos. Encuentra el primero. Porque como se supone que son valores únicos, ¿verdad? Va, entonces, déjenmelo como estaba todo bien. Sí, mira. Vaya, mira. Quebrero 1, 2. Ok. Coincidí, creo que ya quedó claro. Lo dejamos ahí. ¿Estamos bien con coincidir? Más o menos, ¿verdad? Perfecto. Vaya, ok. No, estamos bien. Hoy vamos a traer el valor. Porque yo ya te di que Carlos está en la posición 3 y febrero está en la posición 2. O sea, sí, pero yo quiero saber cuántas visitas hizo, pues. Vaya, Carlos, en febrero, ¿cuántas visitas hizo? Si te taparan esto. Ah, si te le pusieran letra amarilla. Suponete, te le pongan letra amarilla todo. Ah, quiero letra amarilla. Vaya, no lo miras, mira. ¿Ves? ¿Ves? No se mira. Ajá. Decime, ¿cuántas visitas tuvo Carlos en febrero? Ah, bueno. Entonces, para ese caso, como yo tengo las coordenadas, índice, lo que hace es índice, lo que hace es que necesita una matriz. La matriz es lo que no ocupas en índice, en coincidir. Entonces, lo que no ocupe en coincidir es el equivalente a la matriz de datos, a los propios datos, mira. Por eso los marco. Entonces, índice siempre va a ser los valores que vas a devolver. ¿Ya? Vaya, entonces venimos y índice trabaja en la matriz, en los propios datos de enero y febrero. La venta, pues, o visitas. Punto y coma. Ajá. Ahora, índice necesita fila. Índice necesita fila. Y también necesita columna. Entonces, la primera parte de la fila ya la tengo. Es el de Carlos, que está en la posición 3. Punto y coma. Y la segunda parte de columna es el mes. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, índice necesita la matriz. La matriz que está en azul. La fila, que es la posición de Carlos, que ya la encontré. Con el primer coincidir. Y el mes con el segundo coincidir. Enter. Entonces, el mes dice que en febrero son 8. Y probemos. Y en enero son 7. Veamos. Hoy todo esto le ponemos que va a ser color negro. Y veamos qué pasa. Carlos, enero. Carlos, enero 7. Correcto. Y si yo cambio el mes. 8. Perfecto. Estamos. Entonces, índice. Marcas la matriz. Y fila. Ya la encontraste. Que son los nombres. Y columna ya están bien. Vaya. Pero. Mucho rollo para eso. ¿Por qué no lo ponemos de una vez en el índice? Vaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que índice donde está G4. Voy a digitar toda la función coincidir. Para encontrar la posición del nombre. Y en G7 voy a digitar otro coincidir para encontrar la posición del mes, que es columna. ¿Estamos? Entonces sería cámara. Acá sería así. Igual. Lo que voy a traer es el valor, ¿verdad? El valor está acá. En la intersección de los datos. Ok. Igual. Índice. La matriz de índice. Ya sabemos que son los valores que vas a entregar. Punto y coma. Hoy viene la fila. Vaya. Para obtener la fila. ¿Ya? Yo necesito un valor dado. El valor dado es Carlos. Y para obtener la columna necesito un valor dado. O sea, que me digan qué mes para hacer. Febrero. ¿Estamos? Entonces vengo yo y voy a poner en fila la función coincidir. ¿Verdad? En coincidir me dice. ¿Qué valor va a buscar? Ah. El nombre Carlos. Punto y coma. ¿Y en dónde vas a ir a buscar a Carlos? En la lista de nombres Carlos. ¿Y qué coincidencia va a ser? Exacta. Ahí está. Mira. Entonces ese coincidir es el equivalente a buscar la fila de los nombres. ¿Ya? Ahora voy a saltar en la sintaxis de índice a la columna. Ok. Punto y coma. Hoy me pide el número de columna. En el número de columna voy a buscar los meses. Solo tengo dos opciones. O busco enero o busco febrero. Vaya. Entonces venís. Y te la voy a poner fácil. Hay dos columnas para buscar en columna. Ok. Si te dicen enero. Es la columna 1. Así hace, Carlos. Enter. Y ahí está enero. Enero. Digamos. Enero. Mira. Enero 1. 7. Enero. Columna 1. 7 de Carlos. 7. ¿Verdad? Va. Ok. Mira. Ahora. Si te dicen febrero. Pues es la columna 2. ¿Ya? Ahí está. Sí. Pero yo quiero que cambie. Cuando yo le damos clic acá. Entonces. Bueno. ¿Qué quiere decir? De que con índice. Es necesario al menos conocer. La fila. O la columna. O sea. Una de las dos cosas. Vas a conocer. Si conoces la fila. Y. Vos ya sabes que tiene dos columnas. Le decís que te traiga la 1 o la 2. Depende de lo que te pregunten. ¿Ya? Vaya. Entonces venís. Y no lo vamos a poner así. Digitado. Lo que lo vamos a dar amarrado. Al campo de. De despliegue. ¿Verdad? Entonces. Ahí. Voy a poner otra función. Coincidir. Coincidir. Valor buscado. Es el mes. Y los meses. ¿Dónde lo voy a ir a buscar? En las dos. Columnas de los meses. Punto y coma. Y coincidencia. Exacta. ¿Ya? Y cerras el paréntesis. Cerras el paréntesis. De coincidir. Y el paréntesis de índice. ¿Verdad? Entonces venís. Y juguemos ahora con. El primero. Juan. Juan. Enero. Y me devuelve. Ya estas posiciones. Ya no me interesan. Las borramos. Y este valor tampoco. Y me quedo con esto. ¿Verdad? ¿Por qué me quedo con eso? Bueno. Porque ya directamente. Lo pongo con índice. Ya lo manejamos. Mira. Busca. Busca a Juan. En el mes de enero. Y me devuelve el valor. Que tiene. Juan. Enero. 9. Busca a Juan. En el mes de febrero. Y me devuelve el valor. Que tiene. ¿Qué? 8. Vale. Veamos la función completa. De índice. Índice. Tiene tres partes. La primera. Es la matriz de datos. Que vas a devolver. Que es la color amarillo. La segunda. Que es la fila. Y la estás buscando. Con un coincidir. Y la fila. Es buscar el nombre. Y determinar. En qué posición. Estaba. Y la tercera. Parte del índice. Es buscar la columna. Solo tenemos dos. Pero como le hemos puesto. Con lista de validación. Cuando yo cambio acá. Él busca el nombre. Y si está en uno. Le pone columna uno. Si está en dos. En dos. Y así. Hace esto. En otras palabras. Es como que tuviéramos esto. Mira. Índice. Índice. La matriz. Punto y coma. Juan. Está en la fila uno. Coluna dos. Es como que tuviéramos digitado esto. Mira. El uno. Lo hicimos. A través del coincidir. Buscando el nombre. Y el dos. Lo obtuvimos a través de coincidir. Buscando la columna. ¿Estamos? Entonces. El índice no cuesta. Lo que tenés que dominar primero. Es ubicarte bien. En coincidir. Si vas a buscar filas. O si vas a buscar columnas. Y. Ya sabes. En qué parte va. Coincidir. Solo tiene tres partes. Matriz. Fila. Y columna. ¿Cómo se las escribas? Es cosa tuya. Si se las escribes así. A dedo. A dedo. Que te va a costar. O con coincidir. ¿Entendimos esta explicación? De cómo ocupar índice. Y coincidir en fila y columna. Sí. Vaya. Vamos a ver acá. Otros ejemplos. ¿Verdad? Mira. En ventas. Toma datos. Mira. Tenemos así. Mira. Países. Y. Movimientos en cada país de dinero. ¿Verdad? O sea, ventas. Enero, febrero, marzo. Vaya. Países está en fila. Y meses está en columna. ¿Estamos? Entonces, Perú está en la fila uno. De los nombres. De país. Y. Perú. En la uno. Y enero. Está en la uno de columna. Pero nos dicen abril. Abril está en la cuatro. Entonces, con índice. Igual. Índice. ¿Ya? Marco la matriz. Que son los valores que me van a dar. ¿Verdad? Punto y coma. Y le digo acá. Fila. Punto y coma. Y columna. Y eso me va a decir. 282. ¿Verdad? O sea, fila uno. Y fila uno. Columna cuatro. 282. Ahí está. Pa. Pero ya sabemos, ¿verdad? De que acá, para obtener el uno. Yo no le voy a poner uno si fueran un montón de datos. Yo le voy a poner igual. Coincidir. Valor buscado. Es el nombre del país que me dan. Punto y coma. ¿En dónde lo va a ir a buscar? En el listado de países. Punto y coma. Coincidencia exacta. Y con esto, obtenes la posición de Perú. Si ya no es Perú y ahora es Chile. Ahí está. Posición tres. Ahora, vamos a obtener en columna. Yo no le voy a poner cuatro, uno, dos, tres. No. Lo que vas a hacer es esto. Igual. Coincidir. Valor a buscar. El mes que te digiten. Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar los meses? Arriba en el listado de meses. Punto y coma. ¿Y qué coincidencia va a ser? Cero. O sea, exacta. Y ahí está, mira. Cuatro. Si ya no es abril, sino que es enero. Te vas a Chile, tres, uno. ¿Ya? Y coincidir. Lee eso. Vaya, pero yo no necesito. Yo no necesito. Tanta coincidir. Si lo puedo hacer directamente con indirect. Con índice de una sola vez. Entonces. Lo que necesito nada más. Es. Que me digiten el país. Y el mes. Entonces estas dos cosas las borramos. Y este valor. Lo borramos también. ¿Verdad? Entonces yo necesito que me digas. Qué país querés. Y qué mes. Y con eso te voy a dar el valor. Igual. O sea. Chile es fila. Filas. Y mes es. Columnas. ¿Estamos? Vas a venir. Y vas a hacer así. Igual. Índice. La matriz. Ya sabes. Son los datos que vas a devolver. Los valores. Punto y coma. Vamos con la fila. Ok. La fila. Ya sabes que la vas a buscar con coincidir. Coincidir. Necesita un valor buscado. Coincidir. Yo te recomiendo que lo hagas en este orden. ¿Verdad? Primero. País. En fila. ¿Verdad? No vayas a agarrar al revés. ¿Verdad? Venís. Y el valor buscado para la fila es el país Chile. Punto y coma. ¿Dónde vas a ir a buscar esos países? Ese país. En los países. ¿Verdad? Punto y coma. Coincidencia exacta. Y cerrás el primer paréntesis de coincidir. Eso te va a dar la fila. Punto y coma. Hoy pasamos a la segunda parte de índice. En donde vamos a buscar la columna. Ustedes venís y la columna ya sabés que la vas a buscar con otro coincidir. Coincidir. ¿Verdad? Coincidir. ¿Qué mes vas a buscar? Es este. Es el valor buscado. Punto y coma. Y los meses los va a ir a buscar acá. En esa lista de meses. ¿Y qué coincidencia va a ser? Ya sabés que es exacta. Y si te das cuenta cerrás el paréntesis de ese coincidir. Y hoy cerrás el paréntesis de el índice. Porque se terminó. Entonces, índice tiene tres cosas. Mira, ahí está. Matriz. Matriz. Fila. Que son los países. Coluna. Que son los meses. ¿Y cuánto tiene que dar? Pues 500. Mira, Chile, enero. Aquí ves, 500. El amarillo, ¿eh? Si pones Chile y le pones acá abril. Abril, pues te va a dar 255. Aquí está. Aquí no hay vuelta de hoja. Ocupas tres cosas. Fila. Columna. Y por último, matriz. O si lo quieres ver así. Primero marcas la matriz, que sería lo amarillo. ¿Verdad? Después marcas. Lo que voy a poner en rojo. Marcas lo que pones en rojo para la fila. Y después marcas lo que voy a poner. Ya no me ha... En un verde súper, súper... En celestón, mira. En celestón. Amarillo es la matriz de índice. Veámoslo así. Amarillo es la matriz de índice. Rojo son las filas. Y azul son las columnas. Y eso está amarrado con lo que le decís de país y mes. País y mes. Y aquí no se escapa ninguna. Ahora, ¿esto lo puedo hacer con buscar B? Sí se puede. Se puede hacer con buscar B. No hay ningún problema. Pero un campo clave tiene que estar al inicio, este. Si yo país lo paso al final, o sea, acá, ya no se puede con buscar V. Entonces, buscar V solo busca de él hacia adelante o a la derecha. En cambio, índice y coincidir buscan para atrás o para adelante. Entonces, las limitantes de buscar V son superadas con índice y coincidir. Este ejemplo es igual años, sucursales. Filas están en sucursales y columnas están en años. Lo vamos a hacer rapidito. Con índice de una vez. Igual. Índice. Ok. La matriz son los datos que te vas a devolver. Punto y coma. El primer coincidir. Primer coincidir. Vas a buscar la sucursal escalón. Punto y coma. En el listado de sucursales. Mira. Y la coincidencia va a ser exacta. Ahí está. Cerras paréntesis y punto y coma para pasarte al área de columna de índice. En el área de columna de índice, ya sabes que vas a ocupar un coincidir. El valor buscado es el año que te dan. Veinte, veintidós. Punto y coma. Eso lo vas a ir a buscar en el listado de años. Arriba, mira. Punto y coma. Y la coincidencia es exacta. Cerras paréntesis de coincidir columna. Y cerras paréntesis de índice. Y ya tenés las tres cosas. La matriz en medio. Las sucursales y los años. Y ahí está. Setecientos cuarenta y dos. Este. Setecientos cuarenta y dos. Veamos. Otra sucursal. Metro. Metro. Y el año veinte, veinte. Ahí está. Metro veinte, veinte. Te da nueve veintitrés. Veinte, veinte. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo está así. Mira. Control X. Ya te ven. Mi campo clave de búsqueda es mes. ¿Estamos? Es mes. Índice necesita tres cosas. Índice necesita la matriz. La matriz son los datos que vas a dar. Fíjate bien. Tenemos los meses y en cada mes tenemos ingresos y gastos. Entonces yo solo te puedo preguntar ingresos o gastos. Entonces la matriz de índice es esta cosa. La voy a dejar en amarillito. Esa es la matriz de índice. ¿Estamos? Y mira. Matriz. La fila de índice. Te la voy a dejar en rojo. La fila de índice está en rojo. ¿Verdad? Y la columna de índice te la voy a dejar en ese color que está. Creo que es celeste. No sé. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero le vamos a quitar las rayitas. Va y mira. 12 y todo hacia acá. Va y mira. Ahí están las tres cosas que necesita el índice. Ahora. Con el índice. Yo en la fila ocupo coincidir. Y también en la columna. ¿Ya? Esto los ocupo. Bueno. Tal vez uno o dos. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Esa es la estructura. Ok. Venimos. Y. Trabajemos acá. Veamos. Te voy a dar. Un mes a buscar. Y ya sabes. Cómo lo pones en búsqueda de datos. ¿Verdad? Acá. Mira. Datos. Validación de datos. Clic. Y le decís aquí. Mira la lista. Y hacer la lista de los meses. Para que no te vayan a andar escribiendo alguna cosa rara. Vaya. Y nos vamos a quedar en febrero. El segundo. Vaya. Mira. Yo te voy a dar el mes. Y me vas a encontrar ingresos. Y me vas a encontrar gastos. Entonces venimos. Y solo me están dando el mes. O sea. Un. Un elemento de la fila. Y con eso. Yo lo tengo que encontrar. Encontrar y ubicarse aquí. El Excel se va a ubicar acá. Después que se ubique acá. Yo puedo pedirte lo que está inmediatamente adelante o atrás. En este caso está adelante. Que son. Columna uno. Ingresos. O columna dos. Gastos. Y estuvieran al revés. No importa. Pero una va a ser uno. Y otra va a ser dos. Venimos. Y ponemos así. Directamente el índice. Ya de una vez. Sin andarlo siendo separado. Y índice. En índice. En índice. Ya sabes. La matriz. Es los datos que te pueden pedir. ¿Ya? Punto y coma. Ok. Punto y coma. Voy a buscar ahora lo que es la fila. ¿Por qué? Porque me están pidiendo. Me están dando un mes. Bueno. Entonces. La fila la busco. ¿Con qué? Con coincidir. Coincidir. Si no. Mira la arañita que está abajo. ¿Verdad? Voy en fila. En fila me dice que tengo que ocupar un coincidir. ¿Verdad? Un coincidir. Tengo que ocupar en fila. ¿Verdad? Para coincidir. Ajá. Y en coincidir. ¿Qué ocupo ahí? Bueno. Mira. Como el mes coincide con una fila. El valor a buscar es el mes. Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar el mes? En el listado de meses. ¿Estamos? Lo va a ir a buscar en el listado de meses. ¿Y qué coincidencia va a ser? Exacto. Cerrás. Paréntesis. Y ya tenés la fila. O sea, ya ubicaste el mes en otras palabras. Ajá. Punto y coma. ¿Y hoy qué? Bueno, mira. Hoy viene lo que te han pedido. Una cosa es encontrar el mes y otra cosa es que deje el dato que te han pedido. ¿Qué te han pedido? A la parte dicen. ¿Qué te han pedido? A ver, ¿qué nos han pedido? A ver, ¿quién me ayuda? Los ingresos. Sí, nos han pedido los ingresos. Ok. Si te das cuenta en lo que marcamos de los ingresos, ¿qué columna es? Columna 1. Es la columna 1. Columna 1. Puedes poner 1 directamente ahí, mira. 1 y cerrás. Paréntesis. Y ahí está, mira. ¿Estamos? Mira. Con cuerda, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Como solo son dos datos, o sea, solo tengo, me piden columna 1, columna 2. ¿Dónde voy a saber qué me piden? Aquí, ve a la par. A la par. Columna 1. ¿Por qué 1? Bueno, mira. ¿Por qué no marcas la, por qué no mes es la columna 1? 1. Acá. Porque mes no es parte de la matriz de índice. Mira. La matriz de índice solo son los propios datos que vas a entregar. Mes es parte de la fila y pertenece a la función, o lo estás ocupando en la función coincidir. O sea, no lo necesitas porque no lo vas a dar. De todas maneras, ya lo sabes. Ya te lo están dando, mira. Y solo estás ubicando la posición. Vale. Ok. En otras palabras, te dan febrero y solo... Si todo esto estuviera vacío, entre comillas, vale. No vacío, sino que te lo voy a poner así. Si todas esas letras estuvieran transparentes, ¿en dónde de esto está febrero? ¿Qué le pertenece a febrero ahí? ¿Cómo vas a ver con tus ojitos que ahí está febrero? No se puede, ¿verdad? Entonces, la manera de encontrar febrero en el estado de meses es con la función coincidir. Y eso, bueno, pues pones acá que querés encontrar febrero. Bueno, arriba está, ¿verdad? Quieres encontrar febrero y querés que te diga la par, la posición que está. Bueno, pues haces esto igual. Coincidir. Coincidir. Valor a buscar. ¿Por qué valor a buscar lo primero? Bueno, febrero. Punto y coma. ¿Y dónde lo va a ir a buscar? En el rango donde están los meses. Punto y coma. Y coincidencia exacta. Con eso te está. Va a ir a buscar en qué posición está febrero. Vaya, mira. Y febrero te dice que está en la segunda posición. Es más, si también te borraran estos números, no hay problema. Porque todo el índice, el coincidir comienza desde arriba. Y te dice que es la segunda. Es esta. Aquí está febrero. Pero si esto lo pones negrito ahora, está febrero. Ahora, buscate diciembre. No sé en dónde va a estar diciembre. Mira. Diciembre te dice que está en la posición 12. Bueno, casualmente están en orden. Ahí está. ¿Y qué tal si te lo desordeno? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Excel, no necesariamente, porque tengo que ver algo, va a estar ahí. Y si está desordenado. Bueno, entonces, la búsqueda te garantiza que encuentra aquí esto. Entonces, el Excel lo que hace es que ubica. Ubica el mes. Y se queda colocado ahí. Entonces, puedes pedir las columnas que están adelante. A eso se refiere con ingresos. Ahora, vamos a buscar gastos. Igual. Índice. Porque estoy comenzando con índice. La matriz que voy a buscar es esta. ¿Verdad? Hay diferentes maneras de ocupar índice. Pero la voy a dejar así, esta explicación. Punto y coma. Ok. La fila. La fila de índice, ¿cómo la saco? La fila es el mes. Entonces, ya sabes que la fila atrás, abajo está la arancita. Es con coincidir. Coincidir. Valor buscado es el mes que te dan. Punto y coma. Eso lo vas a buscar en los meses. Punto y coma. Coincides exacta y cerrás las, cerrás el paréntesis. Punto y coma. Y te pasas a la columna. En la columna, ¿qué dato te piden? Mira a la izquierda. ¿Qué dato te piden? Gastos. ¿Y qué columna es? Dos. 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 Correcto. Dos. ¿Por qué columna dos? Porque es solo la matriz que has marcado con índice. Y la matriz que has marcado con índice, desde el inicio, es esta, mira. La amarita, ¿ves? La azul. ¿Estamos? Entonces venís y ahí está esto ya, mira. Te lo da. Ahora, con buscar V se puede trabajar esto. Sí, se puede. Ya vas a ver. Buscar V ya lo vimos, ¿verdad? Buscar V necesita un valor a buscar que genero. Lo busca en toda la matriz. Marcas toda la matriz. Y le decís, si querés gastos, le decís, ¿qué columna? Uno, dos, tres. Pero si yo quiero, se entiende por qué en buscar V son tres, ¿verdad? Porque como has marcado toda la matriz. Vaya, entonces si yo quiero ingresos, sería la columna uno. No, la dos. Mira, ingresos, mira. Si yo quiero gastos, sería la columna tres. Ajá, pero ya vas a ver lo que va a pasar ahorita. Mira, el valor a buscar está al inicio. Por eso es que buscar V funciona. Pero si yo esto, control X y lo paso al final de la matriz, después de los datos que busco, buscar V no busca, aunque arregle los rangos de buscar V, mira. Porque buscar V dice así. Ok, busca enero. Ajá. En la matriz, toda esta. ¿Y qué columna sería? Si las comienzas a contar en buscar V, sería uno, dos, tres. O sea, ¿qué columna sería ingresos? Uno. Y gastos dos. O sea, busquemos ingresos. Coluna uno. Mira, no se puede. Con solo haber pasado el campo a buscar al final, buscar V ya no funcionó. Entonces, y la anterior, ¿por qué me sigue dando los datos de enero? Aquí viene la explicación, mira. Mira, índice y coincidir trabajan por separado la matriz. Mira, cuando le decís que vas a buscar enero, busca solo en enero. Si lo moviste adelante o atrás, no importa. Él sabe que es el mismo campo de los meses. ¿Ya? Y cuando le decís que vas a buscar en la matriz, la matriz no importa si la mueves para adelante o para atrás. Entonces, te tiene separadas las cosas. En cambio, con buscar V es un solo bloque. Por eso, si yo vengo y vuelvo a hacer la misma cosa. Funciona. Ah, pero buscar V tengo que volver a recomponerlo, mira. Porque se mueve, mira. Cada vez que yo muevo con buscar V algo, ya se me vuelve a arruinar y tengo que volverla a componer, mira. Y va a funcionar, sí. Pero el anterior no. Te das cuenta, porque él, esto es una cosa y lo amarillo es otra. Entonces, si lo mueves, él siempre sigue buscándolo. Entonces, esa es la ventaja de esto. Veamos acá. Estamos con este ejemplo. Miras cómo es importante eso. En sí, la función de índice y coincidir es mejor que buscar V. Hay una función en los Excel nuevos que se llama buscar X, que realmente, digamos, es buena y buscada para adelante y para atrás. Tiene a veces sus cosillas, ¿verdad? Pero digamos que, que también. Sin embargo, índice y coincidir es 100% segura para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. No importa el lugar. Él, si le has marcado lo que, esto, mira. Si has marcado bien lo que andas buscando, no hay ningún problema. Bueno, veamos este, mira. El ejemplo es un archivo que se llama, y trabajamos con el archivo 8. Hoy vamos a trabajar con el archivo 8.1. Creo que nos queda tiempo. Vaya, mira. Déjame ver el anterior. Estamos bien, ¿verdad? Vale. Acá, ciertas cosillas de buscar de esto. Mira, con este mismo ejemplo, la matriz de índice realmente son los dos campos. Pero si solo te vas a concentrar en ingresos, puedes solo marcar la de ingresos. Y si solo te vas a marcar la de gastos, puedes marcar solo la de gastos. Ese es el éxito de esto. Por ejemplo, acá, en la matriz de índice, mira. En la matriz de índice, mira. En la matriz de índice, como me están pidiendo solo ingresos, no necesariamente voy a marcar gastos. Pero puedo marcar ingresos. Pero si quiero, marco gastos. Ojo, si solo marcas ingresos, solo tienes una columna. Ya no es necesario. Bueno, aquí no tienes más alternativa. Como solo has marcado una columna de las dos que quieres buscar. Mira. Porque te están pidiendo ingresos. Solo te queda opción de poner uno. No puedes poner dos. Si te pones dos, creo que te va a dar error. Mira. Porque no has marcado las dos. Tienes que tener cuidado con esto. En el fondo, es mejor, quizás, marcar la dos y decirle que de las dos quieres la uno. ¿Verdad? Porque también esto funciona así. Mira. Puedes marcar solo una. Y decirle que quieres la uno. Ok. Y si yo, por A o B motivo, marco una y se me olvida decirle que es la uno. No hay de otra. ¿Verdad? Se te olvidó decir la uno. O sea, acá, mira. En el índice, no le has dicho qué columna querés. Pero como solo has marcado una, no hay de otra. Te va a desplegar la que tenés ahí, la única que tenés. O sea, por default, te la toma, pues. Ahí, si yo pongo uno, me la despliega. Y si yo vengo y acá no pongo nada, te la despliega. ¿Ya? En cambio, abajo, como he marcado la dos, si a fuerza le tenés que decir que querés la uno o la dos. Entonces, creo que es un ejemplo. Déjame ver acá. Sí, acá lo hice. ¿Estamos? Entonces, vamos a abrir el archivito. ¿Cuál archivito? El 8.1. Vaya, en el archivo 8.1 vas a tener eso. Mirá. Es una matriz de doble datos. Porque tiene vendedores versus ventas. Mirá. Tienes vendedores y tenés meses. Y la matriz. Vaya. Lo que va a estar en rojo es la matriz de índice. Lo que no está en rojo son los que vamos a buscar con coincidir. Bueno. Entonces, mira. Acá ya sabes vos que tienes que ponerle la lista, la validación de datos. Eso no lo voy a explicar. Ya lo sabemos hacer. Vale. En validación de datos son esta lista y en meses son eso. Vamos a poner directamente el índice. Resultado es. Esto de resultado es lo que ando buscando acá en rojito. Ahora, sería igual, índice, índice, la matriz de índice. Bueno, son estos datos. Punto y coma. La fila. La fila ya sabes, coincidir. Coincidir. ¿Qué es coincidir? Es el nombre. Valor buscado y coincidir es el nombre. Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar a Carlos? En el listado de vendedores. Punto y coma. Y la coincidencia es exacta. ¿Estamos? Coincidencia exacta. Cerrás paréntesis. Eso es la fila de coincidir. O sea, el vendedor. O sea, busqué a Carlos. Punto y coma. Hoy voy a buscar febrero. O sea, el mes. Ahí pongo otro coincidir. Para valor a buscar. Es el mes. Febrero. Punto y coma. ¿En dónde lo va a ir a buscar? En los meses. Punto y coma. Coincidencia exacta. Cerrás. El paréntesis de coincidir. Cerrás el índice. Y ahí tenemos tres cosas. Mira. Lo azul. Que está en color rojito. Es la matriz de datos que va a devolver. El valor. Ok. Coincidir. Es el nombre. Y fue a buscar a Carlos. En el listado de vendedores. Lo encontró. Y coincidir. Columna. Fue a buscar en los meses. Febrero. Y lo encontró. Y me da el valor. Carlos. Febrero. Carlos. Febrero. Y te va a devolver lo que está en amarillo. Ahí está. Carlos. Febrero. Ok. Hoy ya no quiero a Carlos. Febrero. Hoy quiero a Eduardo. Y abril. Eduardo. Eduardo. Abril. Cinco mil. Vamos. Entonces acá. No hay vuelta a Dios. Ahora. No hay chance de que te escriban un nombre que no esté. Ni un mes que no esté. Por lo tanto. El índice. No le voy a poner una función. Sí. Punto error. ¿Vale? Los anteriores. Podría ser que les pusiera una función. Sí. Punto error. Pero este no. ¿Estamos? Vale. Entonces acá. Alguien en la sesión pasada. Hice una pregunta. Acá. No es de. Esto simple y sencillamente. Tiene código. ¿Verdad? Código. De vendedor. Sería. Código de vendedor. En este caso. Si yo quiero. Se lo borro. No hay problema. ¿Verdad? Y acá. Bueno. Se lo vamos a dejar. Ya vas a ver por qué. Este código. Y este código. Son iguales. Solo que aquí. Esta es la data 1. Y esta es la data 2. Son dos cuadros diferentes. Y del dato 1. Dice ventas. Y los vendedores. Y el código. Ya. Y del dato 2. Dice viáticos. Entonces alguien me decía. ¿Cómo busco yo? En una data de ventas. Que me aparezca viático. Ah. Y le dije yo así. Es con la función buscar. También se puede con el índice. Y coincidir. Mira. Buscas el código 1 acá. Acá. Y lo vas a ir a buscar. En la de viáticos. Cuando lo encontres. Te vas a jalar el viático 722. Para acá. Y así todos. ¿Verdad? Entonces. Si te das cuenta. Con índice. Y coincidir. También podemos hacer lo mismo. Vale. Sería así. Mira. Igual. Índice. La matriz. O sea. ¿Qué voy a buscar? ¿Ah? ¿Qué voy a buscar? Este código. Ajá. O sea. La matriz de búsqueda. ¿Cuál va a ser? ¿En dónde vas a ir a buscar? ¿Vas a buscar en el dato 1 acá? ¿A o acá? ¿Ah? Son. Son cuestionamientos. ¿Verdad? Vale. Antes estaba buscar v. Buscar v. Buscaba acá. O sea. Vas a ir a buscar. Acá. Pero eso. Eso. Esa persona que preguntó. Pues más o menos. Sabía en lo que andaba. ¿Verdad? No los quiero confundir. Eso se va a ver más adelante. Acá solo te iba a explicar esto. Vale. Mira. Acá. Tenemos esta pequeña data. Mira. Esta data. Solo tiene. Vendedores. Y ventas. Mi campo clave de búsqueda. Es vendedor. Entonces. Yo acá. Pongo una validación de datos. De que solo me salgan los vendedores. Y te voy a devolver la venta. Ok. Entonces. Este cuadrito. Puede ser súper largo. ¿Verdad? Entonces. La venta. Es la columna 1. La columna 1. De la. Matriz de índice. A recordar. Porque vendedores. Está ocupado. Con el coincidir. Cuando busque. El vendedor. En la fila. Sería así. Igual. Índice. Índice. La matriz de índice. ¿Qué datos me vas a devolver? Las ventas. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea. La matriz puede ser un solo campo. O varios campos. Punto y coma. Hoy voy a encontrar la fila. Y la fila. Ya sabes que es el valor dado. O sea. Básicamente. Siempre va a ser así. Ahí voy a poner. Coincidir. Verdad. Coincidir. Valor buscado. Es el vendedor que me dan. Punto y coma. ¿En dónde lo va a ir a buscar los vendedores? En este listado. Mira. Es una matriz chiquita. Pero puede ser bien larga. ¿Verdad? ¿Y qué coincidencia va a ser? Exacta. Ok. El índice. Ya tengo la matriz. Ya tengo la fila. Ajá. Punto y coma. Para pasarme a la columna del índice. ¿Qué columna es la que le tengo que decir al índice que me saque? ¿Ah? ¿Qué columna sería? La 1. Correcto. La 1. Es la única que está. ¿Verdad? Entonces sería. Yo le puedo poner la 1 ahí. Columna 1. Y cierro el índice. Y eso me lo va a desplegar. Mira. Correcto. Vaya. Ahora lo voy a poner abajito. Abajito se movió por la referencia. ¿Verdad? Ya vimos el arreglo. Y todo bien. Pero vuelvo a cuestionar. ¿Y qué cuestiono? Esto. Mira. ¿Qué columna es la que voy a desplegar? Como solo hay una. Y le pongo 1. Me la despliega. Pero si yo. No pongo nada. Por default. El Excel sabe que. Solo es esa columna. Y no hay vuelta de hoja. Me la despliega. Entonces. Cuando las matrices del índice. Solo tienen una columna. Da lo mismo que al final. Le pongas columna 1. ¿Ve? O columna 2. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora. Yo. Como. Como por costumbre. Siempre digo. Mejor. Eh. Hay que ponerle 1. Aunque sea 1. Para acostumbrarse a escribir bien las cosas. ¿Verdad? Pero. Es lógico. ¿Verdad? Que si solo hay una. Y yo no le digo. Que quiero la 1. Y a construir la fórmula. El Excel. Sabe que quiero ver ese dato. Y la ventaja es esto. ¿Verdad? Que si yo vendedores. Lo quito de ahí. Y lo paso. Para adelante. Las fórmulas. Siguen funcionando. Porque todo. Lo trabaja el índice. Y el coincidir. Y la parte. ¿Verdad? Es más. Veamos. Hay cosas que todavía no las he probado. ¿Verdad? Vaya. Mira. Inserté algo. ¿Verdad? Inserté algo. Mira. Y aquí ya ni sé ni qué columna es qué. Vaya. Mira. Me dan el vendedor. Fíjate bien. El índice y el coincidir trabaja así. La matriz de índice. Ya se la marcaste. Y son las ventas. Por mucho que la movas. Ya está marcada. Ok. Y el coincidir. El coincidir. También ya está marcado. Por mucho que la movas. Ya está definido. Ahora. Lo que puede pasar. Es que yo no agregue datos. Vaya. Por ejemplo. Aquí haga. Agrego a. A Sara. Y vendió mil. Ah. Este. SAS. Perdón. SAS. Primero no va a salir. Porque no está en la lista de validación. Primero. ¿Verdad? Mira. Primero no va a salir por eso. Vaya. De ahí. Ya. Creo que. Terminamos con esto. ¿Verdad? Pero si yo lo incluyo. Suponete. Lo incluí. Segundo. No sé si me va a dar los datos. Porque. En índice. Y en. Y en coincidir. He ocupado referencias. Y todos terminan en K9. O sea. La 10 no está. Tendría que bajar. Y extender ambos. Es la única manera en la que aquí no te va a salir un dato. ¿Verdad? De que agregues. Porque la cobertura no está. Pero que movas. Es más. Puedo eliminar una fila de estas. Y siempre te va a seguir funcionando. En cambio. Buscar V. Ya te hubiera dado error. Ya. Porque buscar V. Se desubica. ¿Verdad? Y para comenzar. O sea. Si yo. Vendedores. Vendedores. Los paso. Para acá. Ya no puedo ocupar. Buscar V ahí. Porque mi campo clave de búsqueda es esta. Entonces. Si te acostumbras a ocupar índice coincidir. La vas a hacer. Porque vas a poder buscar. Para adelante y para atrás. Estamos con estos ejercicios. Hay otro ejemplo. Pero lo vamos a ver mañana. Otro día. Porque se nos acabó el tiempo. ¿Verdad? Sin embargo. Ya cubrimos el tema. Solo que esta data es grande. Mira. Mi valor a buscar es transacción. Por lo tanto. Todo lo que sobra. Es la matriz de índice. ¿Estamos? Entonces. ¿Qué quiere decir? Que transacción. Esto. Transacción. Es la fila. O sea. Este es el coincidir. Este es. Fila. Y le voy a poner. Coincidir. ¿Ya? Coincidir. Ahora. Por eso es que las columnas. Comienzan. Uno. Hasta la once. En fecha. Porque la única. La columna uno. De la data. Esta. Está. Reservada. Para la fila de coincidir. Y aquí está un ejemplo. Mira. Ahí está. De índice. Ah. Y le puse nombre. Esto lo vamos a ver un poquito mañana. En el repaso. Como te digo. Hay un montón de maneras de trabajar. Con rangos. Con nombres. Con listas de validaciones. Etcétera. Etcétera. La idea es entender cómo funciona básicamente una función. Y después la puedes mezclar. Bueno. Entonces. Nos quedaríamos hasta acá. Ya chequen ustedes la plataforma. Miran la plataforma. En la plataforma. Está el tema. Está la data que vimos. Hemos visto varios ejemplos. Está el video. Más adelante. Está el quiz. El laboratorio. Índice. Es la función que soluciona las limitaciones de buscar V. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Correcto. Ya vimos un montón de cosas. Vaya. Dos. Para realizar una búsqueda avanzada en Excel. Utilizamos la función índice coincidir. Verdadero. Verdadero. Y así. Ya ven. Ustedes pueden ir contestando estas cosas. ¿Verdad? Entonces. El. Conteste. ¿No? Antes de dormirse. Porque. Nos verifican ahí que. Que si vamos al día con las tareas. Ya vieron el chat. ¿Verdad? Con. Con los exámenes. Bueno. Sería todo por el momento. Pues. Sería. Hasta mañana. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Hotels. ¡Gracias!